Pocas horas Otro te lleve al altar Pocas horas quedan de felicidad Tú de blanco te irás al altar Qué ironía que después de aquel ayer Otro te lleve al altar Hoy te tengo que llorar De amargura y dolor Hoy te tengo que llorar De amargura y dolor Pues otro hombre Me alejará de ti Pocas horas quedan por meditar Tú te casas y otro no te será Qué ironía que siendo tu amor Otro te lleve al altar Hoy te tengo que llorar De amargura y dolor Hoy te tengo que llorar De amargura y dolor Hoy te tengo que llorar Pues otro hombre Me alejará de ti Hoy te tengo que llorar Ojalá Otro te lleve al altar Tierra Cuida Tierra 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 Gracias por ver el video